Carmen Salinas será trasladada a hospital de Estados Unidos? Esto dice la familia. La familia de la actriz evalúa todos los factores dentro de su estado de salud. Gran expectativa es la que ha causado en los medios de comunicación el estado de salud de Carmen Salinas. Y es que el 11 de noviembre se dio a conocer que por la noche experimentó una hemorragia cerebral que la llevó a ser hospitalizada de emergencia. A 24 horas de haber ingresado a terapia intensiva, todo parece indicar que no hay mejoría en la salud de la actriz. E incluso se ha indicado que se encuentra en coma natural y además requiere de apoyo ventilatorio. Recientemente actualizaron la información y se dijo que fue intubada. Ante este escenario muchas personas se preguntan qué sucederá con Carmen Salinas, principalmente tomando en cuenta que no se ha dado un anuncio oficial acerca de una mejoría notable. Esto llevó a los reporteros a cuestionar si la actriz podría ser trasladada. La mujer que se hizo famosa por su papel como la corcholata, ha recibido buenos deseos por parte de la industria del entretenimiento mexicano. Los medios y su familia se ha mantenido a su lado en estos tiempos difíciles. Incluso a mediodía se hizo una cadena de oración para pedir por el bienestar de la actriz de 82 años. Carmen Plasencia, nieta de Salinas, expresó a Benga la alegría que los médicos indican que la tomografía reveló que se trata de un coma grave. Esto será determinante para saber cómo procederá el equipo médico en estos momentos tan complicados. Carmen Salinas será llevada a Estados Unidos. La actriz ya recibió un cuarto diagnóstico médico y al parecer todos ellos coinciden en el hecho de que la actriz se encuentra en estado grave. La nieta comentó que el ventilador le ayuda a respirar y se han enfocado en hablar con la mujer. Se llama hemorragia cerebral, inició en el tallo, dijo la nieta de la actriz. Al respecto de la posibilidad de trasladarla, indican que no existe la búsqueda de la familia por sacarla del hospital, pues indican que ha recibido un trato excepcional. Hay que confiar en nuestros médicos. Son buenísimos. ¿Para qué irnos y moverla así? Es catastrófico. No se puede mover mi abuelita. La atención que nos han dado aquí ha sido muy gentil, muy humana, comentó Plasencia sobre el tema. La nieta de Carmen destacó que en ningún momento la actriz demostró algún malestar e incluso dijo que este tipo de cosas fatales no eran tema de conversación en la familia. ¡Gracias por ver el video!